hola amigos como estáis espero que estéis muy bien hoy os traigo un ritual para atar a la persona amada si os habéis discutido con vuestra persona especial si queréis que vuelva si tenéis altibajos si no os fiáis de que esté con otra persona es para atarlo para que sólo piense en vosotros para que vuelva rápidamente rápidamente es en nueve días tiene que dar señales de si os habéis discutido que vuelva que esté en contacto a partir de los nueve días empieza a hacer su efecto para hacer este ritual no se necesita luna se puede hacer cualquier tipo de luna no necesita luna y yo lo haría entre el martes y el domingo el lunes no que vamos a necesitar una vela roja siete dientes de ajo un imán este imán es de la funda del teléfono móvil lo he cogido lo he sacado sino un imán de nevera un rotulador o bolígrafo de color rojo o negro el que tengáis es indiferente agua un bote de cristal y azúcar vamos a empezar por escribir en la vela desde la mecha hasta la base el nombre de la persona que queremos que vuelva a atraer y atar hacia nosotros yo cojo y lo voy a hacer con un alfiler vosotros lo podéis hacer con un palillo con la punta de un bolígrafo con la punta de un lápiz con con un cuchillo vamos a poner manuel sánchez así ortiz así perfecto ya estaría el nombre puesto ahora vamos a pasar a encender la vela yo lo voy a poner así un poquito lo voy a poner en la tapa del bote porque yo no lo voy a tapar vosotros si lo vais a querer tapar que no es necesario y ahora procedemos a encender la vela sobre todo cuando hagáis el ritual estaros muy tranquilos pensar y visualizar en todo momento que vuestra persona especial vuelve que se le pasa el odio el rencor las discusiones que se pasa todo ya tenemos la vela encendida vamos a coger el bote de cristal y yo voy a empezar poniendo el imán el imán atrae pega voy a poner aquí en medio vale lo dejo aquí ahora vamos a coger los dientes de ajo y es un poquito cuesta pero vamos a poner en cada diente de ajo el nombre y el apellido no se ve nada voy a probar con el negro para que lo veáis mientras esté escrito a vosotros tiene que dar igual tiene que estar escrito si lo habéis escrito aunque no se vea no él veis ahí aquí vale 1 los voy a poner todos con el rojo aunque no se vea pero ya están escritos vale aquí haríamos lo mismo en otro pondríamos lo mismo pondría manuel miran este se aprecia un poquito más vale 1 puesto lo pondríamos aquí 2 en este lo mismo voy a hacerlo más rápido para no hacer tan largo el vídeo veis aquí también pondría manuel y abajo iría el apellido en este que es más chiquitito lo mismo manuel y le daríamos la vuelta y pondríamos el apellido manuel lo mismo en este pondríamos lo mismo y en este pondríamos lo mismo no estoy poniendo todo porque no le voy a hacer el ritual a nadie en concreto ahora ya tenemos la vela roja con el nombre y apellidos desde la mecha hasta la base hemos puesto limán tenemos los siete dientes de ajo con el nombre y el apellido y ahora pasaremos a echarle azúcar blanca si no tenéis blanca podéis usar azúcar moreno y echamos azúcar hasta cubrir los dientes de ajo el azúcar sabéis que es un endulzante maravilloso es es dulce lo dulce está buenísimo veis tal que así quedaría todo cubierto ahora cogeremos el vaso vaso bote lo que tengáis tiene que ser de cristal y hacéis imposición de manos le pasáis vuestra energía sobre todo estar muy muy tranquilos visualizar como el ser amado vuelve ahora cogeríamos y diríamos esta oración vosotros la podéis hacer a vuestra manera lo que queráis exactamente pedirle sería una oración a lo que os voy a decir yo te endulzo para que saques ese coraje esa ira odio y rencor dentro de ti hacia mí te endulzo para que pienses en mí yo te endulzo para que estés a mis pies porque tú mi ser amado ya he endulzado tu corazón tu corazón me pertenece a mí hecho está gracias 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 tendríais que estar así tranquilo decís esta oración yo os he puesto el ejemplo podéis hacer exactamente la misma oración que yo os he dicho que vamos a hacer falta el agua vaya aquí ahora le ponemos un poquito de agua así para que se haga como un almíbar para que esté todavía más dulce que vamos a hacer con este vaso con este ritual que vamos a hacer lo vamos a dejar si podéis dejarlo debajo de vuestra cama perfecto si lo estáis haciendo para una persona que no es vuestra pareja pues no os recomiendo que lo dejéis debajo de la cama pero dejarlo lo más cerca posible de vuestra cama porque así lo atraéis vendrá a casa vendrá a vuestra cama vendrá a vosotros si no lo podéis dejar debajo de la cama lo tapáis y lo metéis en la mesita en el cajón de la ropa interior pero lo más cerca que podáis del cabezal no necesita luna lo podéis hacer cuando queráis menos el lunes por favor y sabéis que en nueve días tenéis que ver los resultados si queréis algún perdón se me olvida la vela la vela se tiene que consumir entera pasados los nueve días el bote lo cogéis lo sacáis de donde lo tengáis o debajo de la cama o guardado en la mesita lo cogéis lo que hay en el interior lo podéis desechar lo podéis tirar a la basura donde queráis se tira y el vaso se puede volver a utilizar siempre y cuando lo lavéis con agua y sal y luego con jabón de los platos lo laváis normal a los nueve días se tira para cualquier ritual que queráis alguna consulta en concreto me podéis escribir por instagram o bien por correo electrónico si os ha gustado el vídeo darle a like y si queréis estar atentos a las novedades suscribiros al canal muchísimas gracias que tengáis un estupendo día